Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo agregar la red de dentro de nuestra plataforma de Metamask para poder realizar envíos y retiros de criptomonedas mediante esta blockchain que obviamente tiene comisiones mucho más baratas que por ejemplo la blockchain de Ethereum. En este video tutorial lo veremos de una manera rápida y sencilla, entendible para todos, así que vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Y antes de nada, lo que quiero decir es que voy a dejarte un video tutorial aquí arriba en las tarjetas donde expliqué la plataforma de Metamask muy en detalle, donde se vieron todos los aspectos de esta plataforma, todas las características, todas las utilidades, y te recomiendo echarle un vistazo si es que aún no sabes utilizar la plataforma de Metamask. Retomando el hilo de este video tutorial, lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos al ordenador y ver cómo agregar estas diferentes redes. Como estáis viendo en mi pantalla estamos dentro de la plataforma de Metamask y yo tengo algunos tokens aquí listados. Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la parte de red principal de Ethereum, aquí arriba, y nos da la opción de agregar una red. Obviamente, si acabas de crearte una cuenta, la única que te va a salir es la red principal de Ethereum. Por eso, vamos a darle agregar una red y nos va a llevar aquí a esta página de configuración. Podremos acceder mediante agregar una red o podremos acceder mediante la configuración aquí mismo en la parte de redes. Ahora nos salen algunas casillas que podremos rellenar con el nombre de red, nueva dirección de URL, etcétera. Todos estos datos, obviamente, os los voy a dejar en el primer comentario para que podáis acceder perfectamente. Te voy a dejar un link de la página oficial de Binance con todos estos datos para que podáis importarlos perfectamente. Yo estos datos los tengo aquí, desde Binance Academy, te los facilitan, y vemos dos redes, primero la Smart Chain y luego la Smart Chain Testnet, que este caso es la red de pruebas de Binance. Nosotros lo que vamos a hacer es importar primero esta, vamos a poner Smart Chain, vamos a hacer copy paste, copiar, nombre de la red, lo pegamos, en la nueva URL, también vamos a copiar, vamos a pegarlo aquí también, identificador de la cadena, pues ponemos cincuenta y seis, vale, vamos a poner aquí el cincuenta y seis, símbolo de la moneda opcional, pues vamos a poner BNB, y dirección URL de explorador de bloques, pues vamos a poner este de aquí, y lo pegamos también. Una vez lo hemos insertado todo, le vamos a dar a guardar, y veremos que ahora mismo en la parte de las blockchains, nos aparece la Smart Chain, perfectamente. Ahora nosotros vamos a darle a agregar red, y vamos a agregar la siguiente red, en este caso, que es la testnet, la red de pruebas de la plataforma de Binance, así que vamos a agregarlo, vamos a ponerlo aquí, copiamos también el nuevo URL, lo pegamos, identificador de la cadena, es noventa y siete, luego ponemos aquí BNB, y abajo la dirección de URL de explorador de bloques, que es esta de aquí. Lo pegamos, y le damos a guardar. De esta manera, ya tenemos ambas blockchains, la testnet y la Smart Chain oficial de la plataforma de Binance, con los datos actualizados de las páginas oficiales de la plataforma de Binance, de Binance Academy, y de esta manera veremos en futuros tutoriales que las comisiones realizadas mediante esta blockchain son mucho más baratas que las comisiones cuando nosotros realizamos envíos mediante la blockchain de Ethereum. Veremos que es mucho más sencillo y que realmente merece más la pena. Por eso, yo siempre incentivo a realizar un estudio de las comisiones antes de realizar un envío mediante las diferentes blockchains. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un mega me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!